Los Simpsons es muy querida por muchos y también criticada, ya que muchos dicen que es vinculada con algo del más allá, ya que esta serie de alguna forma es capaz de predecir acontecimientos del futuro. Algunos casos relevantes son las caídas de las Torres Gemelas, el ébola y la lesión de Neymar Jr. en el mundial que pasó, y algo tienen en común todas estas, son capítulos estrenados en una fecha antes del suceso. Algo que todos ahora mismo vemos y que es a nivel mundial, es el evento de los juegos olímpicos desarrollados en Rio de Janeiro, y ocurre lo típico, medallas, juegos que nadie sabía de la existencia, momentos épicos, reacciones y no pueden faltar los fails. Aquí en este juego han sido muchos de estos y es de uno de ellos que hablaremos ahora. Esto, lo que te diré, será extraño que no lo hayas visto en las noticias, pero fue muy doloroso para el país de Francia. El gimnasta francés Samit Ayssaid, por cosas del destino, tras hacer una maniobra, él se rompió la rodilla, en la fecha de 6 de agosto del 2016. Recuerda esto porque es importante, esta tan solo verla te deja incómodo porque es impactante. Por supuesto, al instante la asistencia médica actúa y acomodaron la rodilla, pero aún así, este tiene una fractura que esperemos que el gimnasta se reponga. Ahora, con respecto a la serie de los Simpsons, el episodio de esta predicción se centra en la cuarta temporada, episodio 10 y es llamado, las primeras palabras de Maggie. Este trata de que cuando entre todos los miembros de la familia Simpson, tratan de que Maggie diga su primera palabra. Homero recuerda lo que pasó algunos años atrás cuando Lisa nació, la familia se mudó a su casa actual y cuando Lisa dijo su primera palabra. Pero en este episodio, se puede ver que Homero está viendo lo que podemos decir unos Juegos Olímpicos y entre esas escenas sale lo siguiente. En la televisión en que Homero mira los Juegos Olímpicos, hay una escena en donde se ve que un reportero habla de un gimnasta, pon atención, que se rompe la pierna. Mira esta pequeña escena como referencia. Y ahora vemos al valeroso gimnasta coreano Kim Walsh, que hizo una perfecta salida y después supimos que tenía una pierna rota. Está claro, en la escena no vemos tal fractura como el del gimnasta francés, pero ¿por qué dicen que es la predicción de este suceso? Ahora te lo explico. La primera razón es que ambos son gimnastas, es la más obvia, pero es una razón probable. Número 2, ambos se fracturaron la pierna izquierda. Y la número 3, ¿te acuerdas de que te dije que la fecha era importante en este video? Pues como ya sabes, es el 6 de agosto. Y si te fijas bien, en la escena de los Simpsons hay un número 6 como una insignia en el reportero. Esta te la dejo a opción tuya de creer. Aunque te haya dicho lo anterior, tú puedes tener duda, así que abajo en la descripción te dejo la escena del suceso, pero aún así puedes pensar que es un montaje. ¡Descuida! Te dejo el link del episodio completo abajo también para que puedas verificarlo. Y como dato adicional, el episodio fue estrenado el 3 de diciembre de 1992 y el suceso ocurrió en la fecha de 6 de abril del 2016. Es decir, los Simpsons lo predijeron 33 años antes. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.